...nublado un poquito, hace un poco de frío, pero bueno, aquí estamos de todo el mundo. Hace un poco de frío, pero vamos a caldear el ambiente, ¿a que sí? ¡Sí! Un fuerte aplauso para Helen Deluxe. Muchísimas, muchísimas gracias. Como este Santi, un placer estar aquí, en la Plaza Mayor de Salamanca, con ocasión de la... cuatrigésimo primera edición de la Feria del Libro. Muchísimas gracias a todos por venir. Por acompañarnos esta noche, espero que lo pasemos muy bien, y que, bueno, que entremos todos un poco en calma. Os pido también un fuerte aplauso, por favor, para Santi Tamayiz, a la guitarra. Hoy estamos presentando, gracias, aquí estamos presentando nuestro trabajo, que se llama Lish, que es un disco grabado en la Casa Lish, aquí en Salamanca, lo tenéis aquí a la venta, lo tiene Vanessa, que os lo facilitará, y lo firmamos luego nosotros. Esperemos que os guste el concierto y que nos compren los discos. Vamos ahora con el tiempo de Max 2, titula My Night Dynamose, que cuenta un poco eso de esa emoción que sentimos todos cuando nos estamos poniendo guapos para salir de fiesta. Vamos. Vamos. Ale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!